¿Cuál es la probabilidad de encontrar a Sophie Viva después de las primeras 72 horas? ¿La primera semana? Tú sabes dónde está tu hija. Tú sabes dónde lleva a dormir esta noche. Tú sabes que estás segura. ¿Y qué estamos celebrando hoy, si se podría saber? Casi todos en esta mesa. Estamos muy cerca de la muerte. ¿Qué clase de seguridad tienen aquí? Esto es un geriátrico, no una cárcel. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video